Seguimos con más Televisión Pública Noticias, nos vamos a la provincia de Buenos Aires, más precisamente a Munro, allí está nuestra compañera Laura Maiocchi en la Asociación Civil Peldaños. Adelante, Laura. ¿Cómo te va, Lucía? Lo cierto es que todos los años se realiza esta campaña, es solidaria, de inclusión, un pan dulce por la inclusión, se llama así el lema. Aquí estamos ya con Rafael, el director de esta Asociación Civil Sin Fines de Lucro, así es, ¿no? Donde trabajan tanta cantidad de muchachos jóvenes, de chicas, también adolescentes y grandes, por supuesto, con capacidades diferentes, con capacidades especiales, además, ¿no? Que hacen absolutamente de todo en materia gastronómica y sobre todo ahora, a horas de las fiestas, el pan dulce. Sí, así es. Es una asociación civil sin fines de lucro, creada en el año 2000, que después tuvo que cerrar sus puertas después de la crisis del 2001, y en el 2004 un grupo de padres y de gente vinculada a la discapacidad creó este taller protegido, donde están trabajando actualmente 38 jóvenes con discapacidad intelectual, que todos los días vienen a trabajar, vienen a poner su esfuerzo. Contemos que esto que estamos viendo lo hacen con sus propias manos, ¿no? Exactamente. ¿Se trata de pan dulces? Este año hicimos una campaña por 10.000 pan dulces, que es superadora de los años anteriores que producimos, y aparte de los pan dulces, hay dos talleres gastronómicos, en donde se hacen pastas en uno y cocina artesanal en el otro, y un taller de armado, en donde se arman juguetes y hacemos masa para modelar. Me gusta el eslogan que tienen ustedes, o la consigna mejor, que tiene que ver con que cada pan dulce que ustedes venden es una persona más que los conoce y que luego los apoya. Exactamente. La idea es esa, que este tipo de proyectos, aparte de ser productivos y de generar trabajo para los jóvenes con discapacidad, llegue a la mesa de la gente y disfruten de un producto de alta calidad. Lo bueno es verlos trabajar, ver cómo ustedes los van asesorando de cerca, van enseñando y van sosteniendo esta idea de que pueden trabajar absolutamente y luego incluirse. Fíjate aquí, contame cómo están en esta cocina. Bueno, en esta cocina, en este momento están embolsando los brownies. Toda la producción la llevan adelante los jóvenes con una de las supervisoras que es chef. La producción, desde que llega la materia prima hasta que sale el producto terminado, se hacen la cocina. En este momento están embolsando los brownies, los tienen que etiquetar para ya dejarlos listos para la venta. Rafael, yo recuerdo que he venido aquí a hacer exactamente lo mismo, pero eran 2010, 2011. ¿Se han ampliado un piso superior donde además trabajan con juguetes, manualidades? Exactamente. A lo largo de estos años, desde el 2004 a la fecha, ha crecido bastante la institución. Hemos podido incorporar nuevos jóvenes, porque todos estos jóvenes son egresados de centros educativos de formación laboral de acá de la zona y cuando egresan, muy pocas veces tienen la posibilidad de un trabajo en el mercado laboral competitivo y este tipo de emprendimientos hacen que ellos puedan trabajar y poner en práctica todos los conocimientos que lograron y de esta forma nosotros incorporamos a los jóvenes para el trabajo. Gracias, Rafael. La tarea de Peldaño, sé que viene desde el año 2000, por supuesto ha acompañado todas las vicisitudes, justamente en la jornada de ayer se han cumplido 15 años de aquel 19 y 20 de diciembre y ellos han acompañado cada una de las vicisitudes del país y aquí están firmes, presentes, dando las manos y haciendo que estas manos también se incluyan en la sociedad. Peldaños, ningún escalón para ellos en ningún tipo de estorbo, sino más bien uno por uno para llegar al objetivo que se han planteado, por supuesto. Ustedes. Gracias, Laura. Aquí esta historia de vida y de trabajo que vamos a seguir, por supuesto, con el móvil con más detalles. Gracias.